Bueno, aquí vamos con la segunda parte que sería la preparación para la cocción. Acá tenemos los alcauciles que los dejamos ahí con el agua limonada boca abajo para que no se pongan negros. Ahora les voy a mostrar, los voy a rellenar con un poquito de unos pedacitos de cebolla, los condimentos y los voy a poner en esta olla de barro que me gusta cocinar así. Y bueno, voy a apoyar esto. Perdón. ¿Qué va a hacer? Bueno, entonces acá vamos a poner adentro del huequito unos trocitos de cebolla cortados. Ahí, ven, rellenito. Si encuentran las cebollas que son ya chiquitas, se puede poner una adentro de cada una. La idea es que el recipiente no sea demasiado grande, que entren así medio apretaditos. Vamos a poner las alcauciles. Ahí va otra. Vamos a poner más los tronquitos. Y vamos a poner las alcauciles. Y también pelamos. Y vamos a poner sal. Coriandro, que a mi abuela no le ponía, pero a mi me gusta Este es mi agregado También azúcar, que no le ponía a mi abuela Pero me gusta un poquito de dulce Este es azúcar mascado Un poco granulada Pimienta Un poco de oliva Este tiene que estar con un poco de jugo en el fondo Y cocinarlo a fuego bajo No tiene que quedar Nada en el plato Ninguna dureza Así que si queda es porque la próxima hay que sacarle un poquito más Bueno, después cuando esté cocido va la última Chao Un poco de oliva